Encontramos en los predios de la hermosa Hacienda Lealtad, en el barrio La Torre, en Lares. Se ubica como industria agroturística, ya que nos dedicamos al cultivo de café. En adición a eso, pues también nos consideramos ecológicos, ya que usamos los recursos de la lluvia. También usamos las placas solares para los calentadores solares y para generar energía eléctrica. En Hacienda Lealtad ofrecemos distintos tipos de excursiones. La histórica, que tiene que ver con la historia de la hacienda y cómo se refleja en nuestro diario Vivir. La agroturística, que tiene que ver con el proceso de café Lealtad. La a caballo y hiking o veredas de caminatas, que son veredas por el campo donde estamos en contacto directo con la naturaleza. Los invitamos a que nos visiten en Hacienda Lealtad para que ustedes puedan vivir esta experiencia maravillosa. Marcando el paso hacia un futuro mejor para Puerto Rico.